Hola amigas y amigos droneros, como nos pedíais algunos de vosotros aquí tenéis el séptimo vídeo de la NET A6 en este episodio comenzaremos con las mejoras de dicha impresora y como hicimos con la NET A8 empezaremos con una serie de complementos muy sencillos pero prácticos como siempre en la descripción del vídeo os hemos dejado enlaces a todo lo tratado en el vídeo así como los enlaces de compra a las impresoras utilizadas y presentadas hasta el momento en el canal dispones también del link al grupo de ofertas chollazos china de la aplicación telegram por si preferís esperar alguna oferta de dichas impresoras o de cualquier otro aparato tecnológico como es costumbre en los últimos vídeos también os hemos ido dejando los enlaces de nuestras afiliaciones a las principales webs de compra como Amazon, Gearbest o Banggood por si queréis comprar en ellas mediante nuestros enlaces y así ayudar al canal sin coste alguno seguidores y seguidoras de la A6 ¡comenzamos! lo primero que os aconsejamos es comprar una lamina de goma eva para ponerla debajo de nuestra impresora tal y como hicimos con la A8 o la E10 de esta forma reduciremos vibraciones y ruidos apenas llegan a un euro y medio de coste a través del enlace de compra de Amazon que os hemos dejado en la descripción del vídeo además tienen las medidas necesarias para la impresora la siguiente mejora que os recomendamos son unos soportes para poder poner una barra en la parte superior de la impresora y que sujetarán las bobinas del material a imprimir al igual que en nuestra A8 llegan a soportar hasta 3 bobinas de kilos sin problema como para ello necesitamos una varilla más larga también os dejaremos el enlace de compra de dichas varillas la siguiente mejora más que para la impresora es para nuestro dedito ya que si andamos cambiando habitualmente el material el tornillo que hay que apretar para ello suele dejarnos el dedo dolorido así que imprimiremos esta pequeña pieza para ponerla sobre el tornillo mencionado también como hicimos en la A8 cambiaremos la pieza que se encarga de enfriar el filamento que se va depositando y lo sustituiremos por una pieza que distribuye el aire por dos partes del nozzle en vez de por una como hace la de serie esta pieza atención porque no es la misma que la que pusimos en la A8 ya que las impresoras no tienen el mismo extrusor nos ocurrirá lo mismo con futuras mejoras que valen para la A8 pero no para la A6 intentaremos hacer el mismo número de mejoras pero es probable que la mayoría de las ocasiones tengan que ser diferentes aunque la comunidad de la ANET A6 aumenta cada día no es por ahora tan grande como lo es la de la A8 es por eso que salen menos mejoras para esta impresora de todas formas estaremos atentos e iremos mostrándoos todas las mejoras que encontremos y creamos que son recomendables de poner además de aquellas que nos sugiráis los fans de la A6 disponéis en la descripción del enlace de estos embellecedores para tapar las tuercas frontales dicho todo esto finalizamos pidiéndoos el me gusta que tanta ilusión nos hace y os invitamos a que nos pongáis en los comentarios si estáis interesados en que continuemos con las mejoras de la ANET A6 recordad que podéis suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos un saludo amigas y amigos droneros